Así que vamos a hablar también de su encuentro con Lana del Rey. En breve, aquí en la radio de los dos, porque vamos a seguir al aire, por supuesto, queremos que nos cuentes. Tenemos sorpresas para ti también. Mira, te voy a ir adelantando. Acá tenemos un tatuaje tuyo. ¿Es un tatuaje? Sí, un tatuaje. ¿Cómo se necesita? ¿Te lo querés poner? Con agua. Le acabamos de entregar, para quienes no sepan, le acabamos de entregar un tatuaje a Mola Ferte, de ella junto a Lana del Rey, y aquí, al aire, te lo contamos en la radio de los dos. Me encanta. Impactada, Mola Ferte, quien estábamos escuchando aquí en la 98.5 y FEM2.cl. Y digo impactada, porque le acabamos de entregar un tatuaje de ella junto a Lana del Rey. Claro, porque este encuentro, para quienes no saben, para Mola Ferte fue épico. Y aquí está todo el equipo mostrándoles que estamos todos con tatuaje, ¿ves tú? Entonces, acá tenemos uno tuyo también, por si quieres autotatuarte a ti misma, que sería maravilloso. Sí, con la bandera de mí. Oye, Mola, ¿cómo fue ese encuentro con Lana del Rey? Y que sabemos que, bueno, tú lo expresaste ahí abiertamente. La amo, sí, la amo mucho. Es que la admiro mucho, escribe hermoso ella. Me parece una mujer súper inteligente, brillante. Sí. Tiene un libro de poemas también muy bonito. Y muy auténtica también, con cómo se vive ella su propia vida, como que nada la marea, no se ataja con nada. Es como, está siempre fluyendo artísticamente hablando. Es hermosa. Y me cayó súper bien, ella me presentó a su familia, fue súper amorosa, me hablaba en español. Ay, qué lindo. Sí, muy lindo. Lindo de encuentro y gratificante, me imagino, para ti también. Sí. Con una agenda completamente copada, que sabemos que va a estar súper apretadita en estos días, hasta que te vayas el martes 12 de septiembre, ¿no es cierto? Que te deseamos un súper buen vuelo. Gracias. Hacia tu destino, y agradecemos que hayas estado acá con nosotros, que se viene una jornada larga para ti también, y también te deseamos lo mejor. El micrófono es tuyo para todo tu público chileno, que te está viendo, que te están escuchando a través de la 98.5 FM2.cl, para que les dejes un mensajito hasta que se vuelvan a encontrar. Ay, que les amo mucho, que me encanta venir, que he estado diciendo todo el tiempo que cuando vengo me tratan tan bien, me dan tanto amor, como rico, cariñitos, que me han ganado de quedarme, corazoncito, así como que. Se divide. Seguro que sí. Sí. Y que muchas gracias, y que voy a venir a dar conciertos, lo prometo, lo prometo, lo juro. Y cuando vengas a dar conciertos, te vienes a la radio para que hagas promo antes, y te hacemos toda la barra para... ¿Te parece? Cuando venga, voy a regalarles entradas, porque ustedes, este... Listo. Compromiso entonces, con la fecha que nos trae su entradita para cuando vuelva a pisar suelo chileno y a dar conciertos acá, en nuestro país. ¿Te sientes en un amor completo, hoy por hoy, en tu vida? Sí, totalmente. Amor completo de todo. Amor completo de la música, con mi bebé, con mi pareja, mis amistades, sí. Estoy en amor completo, era. Y nosotros nos alegramos también, por supuesto, por ti, por lo que estás viviendo, que esto siga creciendo. Y quiero dejarte el micrófono, Mon, para que tú misma puedas presentar esta canción a todos nuestros auditores del Dedicados de FM2. Para todos y todas las auditoras del Dedicados de FM2, soy Mola Ferte y los dejo con amor completo.